Educa Bolivia 2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación Bienvenidos estudiantes de Bolivia a la clase de Matemática con su maestra Jimena Argote con el curso de sexto de secundaria. Y el día de hoy estamos con el tema la ecuación general de la circunferencia. Una onda matemática en la aviación es la maniobra circular. Desde el punto tierra, la comunicación visual con el conductor del avión a través de señales. Para ubicar la estación que corresponde, levantamos las barras luminosas. Para avanzar, para girar a la izquierda, para girar a la derecha, para encender motores, para apagar motores. Y es cuando el avión llega a su destino, se comunica con la torre de control para recibir las instrucciones del aterrizaje. Y se encuentra a una determinada distancia que es constante. Y va sobrevolando por el lugar de un trayecto circular. Es cuando observamos la ecuación general de la circunferencia. Y un proyecto medioambiental es de construir pistas circulares para reducir los excesos de ruidos. Sin duda, es un proyecto que debemos estudiarlo con profundidad. Ahora desarrollaremos ejercicios de nuestro texto. EQUACIÓN GENERAL DE LA CIRCUNFERENCIA Gráfica, desarrollo de cuadrados, ecuación general. Se obtiene al desarrollar los cuadrados de la ecuación ordinaria. Debiendo llegar a la siguiente expresión. X cuadrado más Y cuadrado más DX más EY más F igual a cero. Realicemos los ejemplos de nuestro texto. Obtengamos la ecuación general de la circunferencia con el punto centro y radio. Construimos la tabla de datos con los valores de H igual a 3, K igual a menos 1, X y Y para obtener la ecuación y el radio igual a 4. Reemplazamos en la fórmula de la ecuación ordinaria. X menos 3 elevado al cuadrado más Y más 1 elevado al cuadrado. Todo igual a 4 elevado al cuadrado. Ahora desarrollamos el primer cuadrado aplicando productos notables. El primer binomio elevado al cuadrado es igual al cuadrado del primero, X cuadrado, menos el doble del primero por el segundo, menos el doble por X y por 3. Eso es igual a 6X más el cuadrado del segundo término. El segundo término es 3, por lo tanto es igual a 9. El segundo binomio elevado al cuadrado es igual a Y cuadrado más 2Y más 1 elevado al cuadrado, que es igual a 1, igual a 16. Ordenamos de acuerdo a las variables que están elevadas al cuadrado, X cuadrado más Y cuadrado. Luego las variables con exponente igual a 1, menos 6X más 2Y. Y los términos independientes, más 9 más 1 es igual a más 10. El 16 del segundo miembro trasladamos al primer miembro e igualamos a 0. Menos 16 igual a 0. Eso es igual a X cuadrado más Y cuadrado menos 6X más 2Y más 10 menos 16 es igual a menos 6, igual a 0. Y ya tenemos la ecuación general de la circunferencia. Obtengamos la ecuación general de la circunferencia a través de dos puntos. Construimos nuestra tabla de datos. Debemos obtener el radio, para lo cual utilizamos la fórmula de la distancia que pasa por dos puntos. El radio es la incógnita. R es igual a X sub 2 menos X sub 1. X sub 2 será H. 2 menos el valor de X. El valor de X es menos 2, por lo tanto, la multiplicación de signos nos da igual a más. 2 más 2 elevado al cuadrado, más Y sub 2, que es igual a 3, menos Y sub 1, que es igual a 0. Todo elevado al cuadrado. Realizamos las operaciones y tenemos que R es igual a la raíz cuadrada de 2 más 2, 4 elevado al cuadrado, igual a 16. Más 3 menos 0 es igual a 3, elevado al cuadrado, igual a 9. R es igual a la raíz cuadrada de 16 más 9, 25. R es igual a la raíz cuadrada de 25. R es igual a 5. Ahora sí, reemplazamos los valores en la ecuación ordinaria de la circunferencia. Trabajamos con los valores HK. Como tenemos que obtener una ecuación, trabajamos con las variables XY. Y tenemos X menos 2 elevado al cuadrado, más Y menos 3 elevado al cuadrado, igual al radio, que es 5 elevado al cuadrado. Desarrollamos los cuadrados y tenemos X cuadrado, menos el doble del primero por el segundo, 4X, más el cuadrado del segundo término, 4, más el cuadrado del primero, Y cuadrado, menos el doble del primero por el segundo, menos 2 por Y por 3, menos 6Y, más el cuadrado del segundo término, 3 elevado al cuadrado, más 9, igual al cuadrado de 5, que es 25. Ordenamos de acuerdo a la expresión de la ecuación general de la circunferencia. Primeramente, variables que están elevadas al cuadrado, X cuadrado, más Y cuadrado, luego las variables con exponente igual a 1, menos 4X, menos 6Y, reducimos los términos independientes, más 4, más 9, más 3. Trasladamos el término segundo miembro con signo cambiado, menos 25, e igualamos a 0. Continuamos, copiamos, X cuadrado, más Y cuadrado, menos 4X, menos 6Y, más 13, menos 25, nos da menos 12, igual a 0. Y ya tenemos la ecuación general de la circunferencia. Grafiquemos la circunferencia que pasa por dos puntos. Colocamos en la barra de entradas el punto C, que es igual a 2,3, y el punto P, que es igual a menos 2,0. Por esos dos puntos, pasará la circunferencia. Vamos a la barra de herramientas, a la opción circunferencia, elegimos la opción centro y punto. Activamos en los dos puntos y obtenemos la circunferencia. Vamos a la opción segmento, activamos en el punto C y en el punto P, y obtenemos el radio, que es igual a 5. Obtengamos el punto centro y radio de la ecuación general de la circunferencia a través de la ecuación ordinaria. Tenemos la ecuación, X cuadrado, más Y cuadrado, menos 4X, más 14Y, más 37, igual a 0. Completamos cuadrados para llegar a la forma de la ecuación ordinaria y así obtener las coordenadas del punto centro HK y el radio, igual a R. El primer grupo con la variable X, X al cuadrado, menos 4X. Para el tercer término, colocamos el segundo término, que es 4, dividido entre 2, todo elevado al cuadrado, para completar a un trinomio cuadrado perfecto. Realizamos con la variable Y. Copiamos Y al cuadrado, más 14Y, en el tercer término, colocamos más el segundo término de ese grupo, que es 14, dividido entre 2, todo elevado al cuadrado. Y hemos completado el segundo trinomio cuadrado perfecto. En el segundo miembro, colocamos los mismos valores que hemos elevado al cuadrado. 0, más 4 medios elevado al cuadrado, más 14 medios elevado al cuadrado. Desarrollamos, X al cuadrado, menos 4X. 4 medios es igual a 2, elevado al cuadrado es igual a más 4, más Y al cuadrado, más 14Y, más 14 medios es igual a 7, elevado al cuadrado es igual a 49. Igual, de la misma manera obtenemos los mismos valores en el segundo miembro. 4, más 49, menos 37. Obtenemos los binomios elevados al cuadrado. X menos 2, elevado al cuadrado, más Y más 7, elevado al cuadrado es igual a 4, más 49, menos 37, es igual a 16. Tenemos la expresión de la ecuación ordinaria de la circunferencia. Por lo tanto, obtenemos las coordenadas del punto centro, el segundo elemento del primer binomio con signo cambiado. Más 2 para H y para K menos 7. El valor del radio es igual a la raíz cuadrada de 16. R es igual a 4. Grafiquemos la circunferencia desde su ecuación general. Graficamos en el geogebra, colocamos en la barra de entrada la ecuación general tal cual y ya obtenemos la circunferencia. El punto C, el radio y de esa manera hemos desarrollado y resuelto los ejercicios propuestos con la ecuación general de la circunferencia. Qué divertido resolver los ejercicios, ¿verdad? Es que nuestro razonamiento lógico está activado y la relación de procedimientos, símbolos y estrategias algebraicas, pues son nuestras herramientas matemáticas. Les invito a que puedan compartir sus trabajos en hashtag Onda Matemática. También visítanos en la página del Ministerio de Educación para que puedas obtener los textos digitales y puedas resolver, pues, los ejercicios propuestos. Visítanos también en la página de Educa Bolivia y puedas observar los videos y fortalecer tus conocimientos. Me despido hasta la siguiente clase. Que estén muy bien. Hasta la próxima. Educa Bolivia 2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación Lávate las manos permanentemente Cuídate y cuida a los demás